y uno me dices dónde estás estoy aquí en mi cuarto y hay una mujer Malvin le puso en una burbuja tiene como una vasija de cerámica y con un líquido dentro parece como sangre y tiene una pluma y trata como de mojar la pluma en ese líquido y trata de como de echarme a mí pero Malvin ya le tienen una burbuja o sea que la mujer llegó ahí donde tú estás sí, aquí está ¿es joven? 49 cabello negro largo lacio cabello negro largo pregúntale ¿qué hacía ahí en tu cuarto? dice algo de que detecta que quieren intervenirle al señor y ella se da cuenta y quiso impedir ¿cómo se llama? pregúntale María Ángeles María Ángeles ¿qué es lo que pretendía regar en tu cuerpo? pregúntale la sangre de un animal sacrificado de un gallo sangre de un animal ¿y qué buscaba con que tú recibieras esa sangre? pregúntale enfermarte y que te alejes dice ¿eso es lo que dice? sí ¿y en qué trae esa sangre de Carolina? es una vasija como de cerámica como que el ácido como la base se ve como quemada un cerámico dile que coloque esa cerámica en el piso y se aleje dos pasos sí, lo hace muy bien ahora me dejas hablar con María Ángeles María Ángeles déjame hablar con ella uno haz cambio dos tres tres María Ángeles me escucha sí ¿estás viva? sí eres una brujita barata soy una bruja sí de las baratas de las que mata de las que mata si fueras de las buenas no se hubiera dado cuenta a tu víctima de lo que estás haciendo yo le alejo la ayuda ¿te alejas la ayuda? sí ¿y qué tal si yo hago que esa sangre que trajiste te la tomes? no yo lo puedo hacer pero yo no quiero una cosa es que tú no quieras y otra cosa es como yo lo pueda hacer ¿qué significa esa sangre María? es un sacrificio una muerte por otra una vida por otra así es ¿y te pagaron para eso? sí a mí me pagan me pagan harto es decir que alguien mandó a hacer un trabajo para matar a Ricardo y tú lo hiciste sí me pagan ¿y cuánto tiempo tiene ese trabajo? luego de haberse hecho nueve años ah tiene nueve años nueve años ¿y quién te pagó? una mujer muy bien ¿y tú qué edad tienes ahorita? cuarenta y nueve ya casi cincuenta cuarenta y nueve no es tan eficaz el trabajo porque yo conozco por ahí brujos también son baratos que matan hasta en tres días siete días y tú ya tienes nueve años a mí yo trabajo así a tú trabajas así pues vamos a tener que trasladarnos María Ángeles tomas ese recipiente lo sellas con tus manos y nos trasladamos y nos trasladamos frente a Ricardo uno dos tres cuando estés con él me lo dices sí estoy estoy frente a él apesta muerto ya sabes que vas a tener que decirme toda la verdad sin ocultarme nada porque no vas a tener otra opción déjame con Carolina observa que el recipiente está sellado sí está sellado yo siento que me me late el pie izquierdo los dedos del pie izquierdo del pie revisa por qué trataron de poner implantes están por fuera quién lo hizo un demonio tratando de poner implantes llama al demonio ese que trató de colocar implantes estás frente a Ricardo cierto sí está la casa tiene como si hubieran salpicado sangre un demonio llama a ese demonio debe estar rondando sí ahí está sí le veo es rojo descríbelo dile que sepa que se coloque frente a ti es rojo la piel es como si fuera carne viva tiene la cara angular hacia adelante la nariz muy puntiaguda también tiene como pelos en la quijada y dientes colmillos que le salen arriba y abajo cachos como enroscados hacia arriba cola patas como de animal con garras negras como de ave pregúntale cómo se llama salcat salcat pregúntale si está ahí por el trabajo de la bruja maria sí dice que sí sí que pretendía con colocarte timblante pregúntale estoy a cargo de alejar la ayuda me dice pregúntale a quién obedece señala a la bruja hay algo dentro de ella entonces o coloca salcat con la bruja y paralizaditos no se pueden mover sí pregúntale a la bruja si le gusta estar así no le gusta dile que va a estar así un buen rato cuando no se muevan esos dos seres me lo dices no se mueven ahora observas a Ricardo me dices si te reconoce sí me señala la garganta tiene envuelto como si fuera una tripa de animal de color como de carne como de tripa tripa de un animal envuelta en todo el cuello garganta es dispositivo biológico sí dispositivo biológico es ocasionado es producto de lo que ha hecho la señora María seguramente sí observa si su celos está con él no no está aquí pregúntale a Malvin si lo tiene el jefe de Salca sí lo tiene es decir el ser que está en la señora María sí déjame con dile a ese ser que está en María que salga totalmente de su cuerpo es un reptil negro con cabeza como de serpiente reptil y cabeza de serpiente por reacción al tener que salir molesto pregúntale cómo se llama cam o goro cam o goro cam o goro déjame déjame con él haz cambio uno dos tres qué te sucede cam no me agrada ser descubierto pues la verdad sí estaba muy camuflado nueve años habíamos hecho otras intervenciones mejora avanza pero se enferma Ricardo y en este momento volvemos a intervenir por enfermedades que no son claras no son diagnosticables es labor de Salcat sí ¿qué es lo que tiene en la garganta Ricardo se observa como una especie de dispositivo orgánico en esa zona? sí se utilizó tejido animal de cerdo el objetivo asfixia debido a descargas emocionales fuertes y cómo y cómo se y cómo se hizo ese trabajo es decir cómo María hizo ese trabajo deduzco que fue María que lo hizo sacrifica al animal sí utiliza velas negras utiliza un cuchillo negro todo tiene que ser negro para el sacrificio para identificar tu presencia y consolidar tu presencia sí y desde cuándo estás con María con ella desde los 12 años es decir que todos los trabajos que ella ha hecho en función de hacer daño los sustentas tú ella odia a los hombres todo lo que sea trabajo hacia hombres o lo que sea en contra de ellos los hace y por qué que lo hicieron violación a los 12 años familiar cercano supongo que ya no existe ya no existe y qué más tiene Ricardo en su cuerpo can o goro o me toca revisarlo yo te puedo describir lo que tiene bien aparte de lo que hay en la garganta qué más tiene Ricardo en la parte cerebral tiene clavos oxidados que atraviesan el cráneo desde su parte nuca se utilizó el cerebro del mismo animal cerdo y alguna foto si se utiliza foto y ropa de él también en su zona cardíaca en la parte superior tiene el corazón del cerdo atravesado con alfileres quemados corazón atravesado cuántos alfileres 17 17 cuántos clavos en el cerebro siete clavos grandes continúa describiendo qué es lo que más tiene zona estomacal tiene tierra estómago del cerdo lleno con tierra de cementerio cementerio continúa zona sexual tiene hilos que le cortan los testículos y el tene está lacerado y continúa que más tiene la planta del pie cruz invertida en el pie derecho ataúd en el pie izquierdo que más tiene lo mismo en sus manos continúa columna vertebral clavos atravesados en forma de equis de vértebra a vértebra opuesta toda la columna cuantos clavos 19 continúa cam tiene dibujada una calavera en la parte de atrás de la cabeza y cervical algo más en su cama está un ataúd quien es el que se le sienta en la cama tiene que dormir con luz prendida el demonio sal car si sal car el hecho de que haya durado tanto tiempo con un trabajo de estos es porque él se ha intervenido y su mano los ha sido liberado por otras causas si como es que un trabajo de estos no se resuelve en las intervenciones anteriores necesitaba estar al borde de la muerte despertar eso en sus células sentir la muerte muy cerca para que aflore este momento lo que ustedes están haciendo y la brujita barata maría si humano entiendo déjame con carolinas cambio no puedes moverte acompañas a sal y acompañas a maría que tampoco se puede mover y un recipiente allí déjame con carolinas cambio ahora carolina me escucha si william can hogaro no se puede mover si no se mueve entra en ricardo y le ricardo que vas a hacer una revisión de tu cuerpo en función de encontrar dispositivos distintos a lo que determinó este reptil pregúntale si lo permite si me lo permite entra a su cerebro estoy en su cerebro y veo las neuronas las neuronas son así en esta parte céntrica de la neurona hay imágenes imágenes de otras líneas de tiempo es como una película son varias líneas de tiempo donde él ha fallecido por brujería hombre siempre ha sido hombre en esas líneas de tiempo que ha fallecido por brujería cuántos fallecimientos 23 23 23 23 oportunidades no hay dispositivos electrónicos sí en esta parte de las células son como anillos de las neuronas anillos cuántos 112 112 anillos son así representativas sí o no sí es como si bloquearan todo el ADN original para detener una eventual expansión sí exacto es como si aprisionara esta parte de la neurona y sólo se queda la información que yo veo como películas de sus vidas de sus 23 muertes baja la zona cardíaca sí estoy aquí algunos dispositivos electrónicos los mismos anillos anillos en zona cardíaca los mismos del cerebro sí en la zona cardíaca hay una células que se parecen a las neuronas en la zona cardíaca ellas están exactamente así es baja al exófago hay allí unas hay una patología que se define que produce fugas sanguíneas y produce evacuación de ese líquido ceroso vía digestiva y vomito sí en el esófago en la mitad del esófago es como que si lo hubieran abierto el esófago así como despedazado y estuviera incrustado como una especie de tubo tubo electrónico metálico y está como conectado a ciertas venas del esófago como si fuera una conexión de tubería tubo metálico con extensiones sí eso es lo que ocasiona la patología que implica varices esofágicas sí es que el esófago es como si tuviera su parte que es propia del esófago despedazada abierta pasa la zona digestiva porque esa inflamación tiene como si tuviera un estómago dentro de su estómago y está como putrefacto y tiene tierra tierra negra la tierra tierra pasa la zona sexual está como lacerada es como si estuviera con hilos negros como estos hilos de pescar pero de color negro cruzados en toda la parte de los testículos y el pene y toda la zona sexual está como lacerada como si los hilos hicieran presión y se fueran las partes la zona sexual se fuera como cortando no tiene alfileres ni clavos ahí en esa zona es un solo clavo grande ya oxidado que va desde la punta del pene hacia adentro bien sigue revisando mira piernas rodillas mira que hay en los pies está está como si fuera un tatuaje de una cruz en el otro pie como si fuera un ataúd y con una lápida y dentro del pie dentro del pie en su parte de las venas son como un dispositivo muy parecido a lo que está en el esófago pero más pequeños como tubos metálicos incrustados y las venas como abiertas sal del cuerpo ya pregúntale a Karnogoro si esos dispositivos electrónicos los colocó o los colocó sal el demonio pregúntale a Karnogoro si él obedece a alguien más superior o él es el jefe yo soy el superior dice déjame con él pregúntale pregúntale si tiene capturado a fraglán su ser luz está custodiado en el planeta déjame con Karnogoro haz cambio uno dos tres Karnogoro me escuchas si que vas a hacer con la bruja está comprometida está por culpa de la bruja de lo que hizo tú estás comprometido también y sal cada y tu planeta tu raza me la voy a llevar yo trabajo una vida por otra entiendo es decir que salvamos a salvamos a Ricardo y te llevas a María sí María quiere irse contigo pregúntale ya no tiene ya no está tú ahí dentro se niega patética se niega pregúntale pregúntale si quiere entonces ir atrás en el tiempo para no realizar ese trabajo dice que sí dice que sí muy bien entonces pregúntale a María si todos los trabajos que hizo todas las personas que mató todas las personas que dañó a toda la persona que le hice daño pregúntale si quiere regresar sí todo eso que ella hizo dice que sí pero que no me la lleve no sea que tú tienes el humano luz de la pobre María sí me pertenece te pregunto cómo mantienes capturado al humano luz de Ricardo deduzco que ha sido liberado que las intervenciones han permitido disfrutar Ricardo de ese potencial y por circunstancias que implican la desconexión cae tus manos el humano luz está atrapado pero no como los tengo a los demás y la diferencia en una esfera en la parte externa aún no ha sido trasladado al interior del planeta donde quiero que esté se resiste se resiste es decir que no tiene nueve años de estar capturado no vamos atrás al momento en que María estaba haciendo el trabajo para Ricardo uno dos tres estamos aquí describe el lugar can o goro estamos en su casa en la parte más de atrás donde hace los trabajos la mujer le entrega el dinero y las cosas que pidió un un gallo un gallo vivo de pelaje rojo y negro la fotografía y la ropa del hombre las velas negras y el dinero observas observas que todo lo que ella recibió incluyendo el dinero va a una hoguera el trabajo no se realiza todo se está quemando tiene animales que ella cría para sacrificarlos si cuando ese trabajo o ese material para ese trabajo desaparezca básicamente el trabajo queda anulado supongo que lo está viendo sal cat si está observando supongo que hay más bestias allí bueno ya revisaremos eso muy bien cuando ya no veas ese material me lo dices ya no está muy bien ahora tú observas que ese altar comienza a desaparecer en cada uno de los trabajos que ella realizó y comienza a desaparecer en las figuras que hay allí retrocediendo el tiempo y vamos atrás atrás y cuando veas a la señora María siendo una niña feliz antes de la violación me lo dices atrás en el tiempo ya desaparecieron todos los trabajos desapareció los matachos desapareció el altar desapareció todos esos eventos ya desapareció todo humano ahora observas a María que le es feliz con sus padres que edad tiene tiene 11 años le gusta ver a las abejas está con sus padres de día o de noche este día observas el momento detenido en el tiempo paralizado sí humano está paralizado todo muy bien ahora me dices cómo se llama tu planeta atara 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 muy bien cuántas bestias tienes en la tierra apoyando a brujas baratas como María 2 millones 121 704 les ordenas en tu idioma abordar tus naves cuántas tienes 1 millón 130 720 abordan las naves y regresan a tu planeta atara en tu idioma procede te obedecen sí humano muy bien con la última nave que salga hacia atara nos transportamos 1 2 3 ya estamos aquí te ubicas en te ubicas frente a haragla en la burbuja ahí estamos observas a malvin y excel león se encargan de desaparecer esa burbuja me dices cómo lo hacen afraglan es comienza a ser fortalecido en su condición natural de su potencial emanan luz de sus cuerpos y la esfera se desintegra el humano luz recibe la potencia lumínica y se regenera ahora te trasladas donde tienes el resto de los humanos los centro de tu planeta dices si acompaña flagland maulín y excel león cuando estés frente a los humanos los me lo dices estoy frente a ellos muy bien observas la eliminación del mecanismo y tecnología que mantiene a los humanos los atrapados comienzas a perderlos me dices cómo lo hacen llenan de luz todo el sector nuclear los aspectos lumínicos se desprenden y la luz los regenera los liberados siguen aumentando la potencia lumínica ya no hay la parte nuclear solo están los aspectos lumínicos atraviesan el planeta y llegan a la superficie eliminan las naves eliminan tu raza eliminan información y resto de tecnología lo dices como lo hacen son como una gran onda lumínica van deshaciendo todo las naves reptiles demonios sí desintegran la tecnología el planeta es casi obsoleto así cuando quede solo me lo dices ya estoy solo proceden a recuperar aspectos físicos vivos y desencarnados están deshaciendo todos los dispositivos cada aspecto físico tiene un animal asociado eran los que iban a fallecer y no entiendo liberan al animal y al humano sí hay aspectos que tienen más de un animal sí supongo la bestia de sal cat debe ser como especialista además tu sistema o ese planeta debe estar en la parte baja de la cuarta dimensión o no sí humano parte baja están liberando a los desencarnados ¿no? los planeta el planeta ya está vacío se resguardan y observas la desaparición de ese infierno un planeta lo consumen sí sus partículas se deshacen ya no existen muy bien ahora nos vamos con ricardo lugar de su residencia uno dos tres cuando estés con él me lo dices estoy con él observa esa fragla desaparece a sal cat lo desintegro llamas al resto de entidades que están en casa ya están aquí son eliminados y destruidos por el humano los de ricardo franco desintegrados los 22 cierra portales y positivo para su apertura en el lugar ya lo hizo las bestias que estaban ahí en ese lugar intervenían en en el personal en el personal obrero todo su entorno y todo su entorno personas allegadas familia amigos incluso afirmativo observa observa que ese lugar queda totalmente libre de dispositivos de portales las bestias ya desaparecieron es así si ya no están los portales no existen ahora observas la extracción de todos los dispositivos electrónicos en el aspecto físico ricardo me dices cómo actúa fragla sus manos tienen mucha intensidad lumínica deshace los dispositivos cómo saca los clavos del cerebro empieza con los dispositivos electrónicos y limpiando las neuronas muy bien los anillos sí 112 anillos es una cifra representativa uno por uno los va quitando y limpiando las neuronas asociadas a información ya retiro los dispositivos electrónicos los clavos los envuelve en una esfera lumínica y los va retirando es una extracción los retira y los elimina muy probablemente puedan verse clavos ahí en esa casa en el lugar van a escucharse también como clavos que caen en el piso sí regenera la zona cerebral libre, despejada y regenerada está fortaleciendo con la luz es decir que el cerebro se utiliza al potencial del cerebro humano luz sí hemisferio izquierdo hemisferio derecho glándulas oídos, boca observa cómo quita lo que tiene en el cuello, en la garganta lo deshace con sus manos retira el implante biológico retira las marcas del implante en su cuello y su garganta sí está en su zona pectoral retira implante en la zona superior del corazón retira dispositivos electrónicos al interior de la zona cardíaca los alfileres sí 17 cuando son extreídos me lo dice sí extraídos extraídos dispositivos como anillos están siendo extraídos en la red neuronal cardíaca afirmativo el corazón el corazón brilla está en el esófago llena de luz del esófago y las piezas metálicas adheridas están deshaciendo extrae los residuales los desintegra el esófago el esófago brilla el trombo detectado en vena porta observa que es desaparecido, eliminado, reestructurada, toda esa red venosa va reparando tejido por tejido vena por vena y ya está muy bien está despejando zona estomacal Ese es un área muy delicada. ¿Cómo extrae esa tierra y desconecta el vínculo con la zona estomacal del animal? ¿Me lo dices? Llena de esfera lumínica. Rodea el estómago del cerdo. Lo extrae a través de su estómago. A medida que lo va extrayendo, va deshaciendo con la luz cada tejido del cerdo y la tierra. Sí. Ya fue extraído el estómago del cerdo. Está llenando de luz su estómago. Cada célula hace una explosión para conectar nuevamente su estómago y que haga una conexión de célula a célula estomacal, solo humana. Todo ese sistema, toda esa área, observa que interviene hígado, páncreas, riñón, vaso, colon ascendente, descendente, delgado, grueso. Está haciendo la comunicación de todas las células humanas. El humano lo sabe perfectamente que al hacer conexión de órganos animales con órganos humanos, el órgano humano empieza a unirse al órgano animal. Y pierde la conexión de comunicación célula humana a célula humana. No son molestos, me obliga a hablar. No tienes otra. Son más sexual. Conocemos cómo trabajan ustedes y qué utilizan. Continúa. Está deshaciendo los implantes de la zona sexual. Retira los tejidos. El clavo. Con cuidado, empuja el clavo de adentro hacia afuera. Su luz va despejando todos los residuales y las partículas transmitidas. El clavo contenía sangre animal. Quita los residuales de células sanguíneas animales. La zona sexual está despejada. La zona sexual está despejada. Retira implantes. Cuando está en las plantas, me lo dice. Está en la planta de los pies. Retira el implante como tatuaje. Se ve como tatuaje en su piel. Pero en realidad la información está en las células cutáneas. Retira el implante de la célula. Célula por célula va siendo limpiada. Un pie derecho libre está en el izquierdo. Muy bien. Las brujas hacen dibujos de las células. No solo del pie. Y dibujan lo que quieren impregnar en el humano. Retira los implantes. En ambos pies. Está en los brazos. Retira clavos de los sombras. Retira implantes de las palmas de las manos los mismos que de los pies. Limpia sus huellas digitales. Cuando existe brujería, las huellas digitales pueden verse alteradas por distintas causas. Entiendo. No es el humano, es la bestia que está allí. Manos limpias. Está en la columna vertebral. Retira los clavos. Los empuja de adentro hacia afuera. Va expulsando uno a uno. No. La calavera, la desaparición, la cervical. Sí, desapareció. El humano está libre. Observas que el ataúd que está en el cuarto de él, desaparece de su cama. Ya desapareció. Muy bien. Ahora te trasladas a la línea de tiempo donde está María siendo una niña de 11 años, con las abejas y sus padres siendo feliz. Estoy aquí, humano. Observas a los humanos, Luz. Recuperan a esa bebé, a esa niña de 11 años. Recuperan a sus padres también. Los pierdes. Recuperados. Muy bien. Vas a ser desaparecido. Una bestia menos demoníaca en la cuarta dimensión. Cam no Goro. Déjame con Carolina. Cambio. Ahora. Carolina, ¿me escuchas? Sí, William. Observas al humano, Luz de Ricardo. Fragla. Desaparece a este reptil, cabeza de serpiente. Empieza por la cabeza, manda luz de sus manos y va desintegrando todo el cuerpo con la luz. Hasta la cola. Desaparece. Ya no existe. Muy bien. Ahora dile a Maluin que revise tus pies y revise todo tu aspecto físico. Sí, ya está. Muy bien. Observas en una pantalla el momento en que la bruja llega con el recipiente y Maluin desaparece el recipiente. Sí, lo desapareció. Bueno, en la pantalla ya la bruja no es la bruja, ¿es así? Sí, ya no es la bruja, solo estaba el recipiente. Perfecto. Ahora déjame con Fragla. Uno, dos, tres. Hola, Fragla. Hola, William. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy contento. Esto es un trabajo fuerte. Nada fácil de detectar y de resolver, incluso. Su sistema digestivo bastante comprometido. Es correcto. ¿Qué sigue en adelante para tu aspecto físico? Enfocarse en sus prioridades. Tener la certeza de estar conmigo. Es vulnerable. Esa es su prioridad. Es vulnerable en ese sentido. Sí, su parte laboral y económica está en primer lugar. Ese es un error. Por eso estas bestias ciegas no aprovechan episodios como el que acaba de pasar. Conexiones ancestrales alimentadas por lo que sucede en tiempo presente y el mínimo acto de hechicería y brujería activan engramas ancestrales y se activan esas bestias. Es así, William, pero él no lo comprende. Quedó anuladas las 23 oportunidades en que fallece por hechicería. Debo elevar su vibración y evitar los residuales. Eliminar los engramas y eliminar el exacto. Procede. Haz lo que lo sienta. Hazlo. Déjame con Carolina. Es cambio. Ahora. Carolina, sus servas afraglan a aumentar el rango de vibración al punto de desaparecer todo rastro que vincule aspectos esotéricos de todas las líneas ancestrales. Está eliminando toda esa información y yo veo como que va desapareciendo la información y veo como una película que se va deshaciendo de él, como del ADN, que todo su cuerpo es como un solo hebra de ADN. Y veo como una película donde el humano luz eleva la vibración de él y la película va deshaciendo. Pero en todas esas películas el hombre es rico. El que fallece todo son de mucho dinero. Ya. Ya deshizo todo. Bien, observa que me confirmas que su cuarto, su lugar de trabajo está totalmente libre y luminoso. La casa está toda llena de luz. Estoy con el humano Luz y él en el trabajo. Ok. Es el mismo lugar. Sí, está con luz. Bien, observa a afraglan entrar en Ricardo, me dices por dónde lo hace. Zona cerebral. Bien, observa a afraglan en todo el aspecto físico, Ricardo. Sí. Está todo lleno de luz, está dentro de él y es más alto que él. Te despides. Regresamos. Me dijo Fraglan que la información que dijo el reptil, él le obligó a que diga que es importante, me dijo. Claro que sí. Ya estoy, William. Cinco, comienzas a regresar, sientes tu cuerpo, mueves tus piernas, las sientes. Cuatro, más despierta, siente más tu cuerpo. Tres, mueve tus brazos, lo sientes. Dos, completamente despierta. Uno, abre tus ojos. Cuatro, más despierta. Cuatro, más despierta. Gracias.